Ha llegado un nuevo tiempo, oye su sonido en tu corazón. Ya no tarda, crea su promesa, levántate y corre por tu bendición. ¿Dónde está Avivamiento? ¡Todos con las palmas! Grítalo, cántalo, escúchalo, corres el tiempo. Esto ya se prendió, se prendió. Grítalo, cántalo, escúchalo, corres el tiempo. Esto ya se prendió, se prendió. ¡Arriba! ¿Dónde están los que tienen gozo? El fuego se prende, esto ya se siente. El avivamiento hoy está presente. El fuego se prende, esto ya se siente. El avivamiento hoy está presente. El fuego se prende, esto ya se siente. El avivamiento. El avivamiento hoy está presente. El fuego se prende, esto ya se siente. El avivamiento. ¡Dá un grito de júbilo! El fuego se prende, esto ya se siente. ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Amén Fuerte ese aplauso para Jesús esta noche Cuántos saben que grandes cosas van a pasar en medio nuestro, amén Aleluya ¿Por qué lo saben? Porque Jesús está aquí, amén Diga conmigo porque Él está en medio nuestro, amén Así que gracias te damos esta noche Espíritu de Dios Porque la única razón por la que podamos estar todos aquí reunidos es por causa tuya Señor Por causa de tu nombre Jesús es que podemos reunirnos todos en armonía Señor Y saber que en medio de este lugar y en esta reunión podemos saber que grandes cosas tú puedes hacer Señor Hoy te clamamos que derrames tu gloria y tu poder en medio nuestro Señor Que podamos ver tus maravillas entre nosotros Señor Tus milagros, tu sanidad Señor Tu presencia y tu palabra sea derramada en medio nuestro Espíritu Santo En este lugar en Bogotá Y todos los que están aquí en las sedes y conectados esta noche En el nombre de Jesús, amén y amén Amén Si el Espíritu de Dios está en este lugar Grandes cosas van a pasar en medio nuestro, amén Amén Entonces voy a llamar primero a los jóvenes Vamos otra vez a incentivar a que los jóvenes pasen al frente Yo les voy a decir una cosa Es imposible que en medio de un avivamiento me toque rogarle a los jóvenes que pasen adelante Eso sí me parece terrible Cuando estuvimos de viaje allí en Polonia que son el 0.00001 de cristianos Ustedes vieran cómo corrían esos jóvenes adelante para la hora del Señor Así que voy a empezar a decir nombres A ver Gabriela, Maite, Ami, Ezequiel Vamos a ver a quién más yo veo por aquí porque voy a nombrarlos a todos Hasta que se animen otra vez a pasar Aquí ya se animaron más, muy bien Pero pasen aquí, es que pasan todos así y se quedan tranquilos A Armi también les doy permiso de que vengan aquí en este momento Y luego se vuelven a ubicar donde están ubicados Eso ¿Listos? Ahora sí, estamos listos para saltar y alabar al Señor, amén Amén ¡No los oigo! ¡Un grito de júbilo! ¡A celebrar! ¡Street back! ¡Fuerza! ¡Bastro Juani! ¡Desde Avivamiento! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! Fuerza, sí, tú eres mi fuerza y mi canción, ajá, y grita, grita Dios de mi salvación y vive, canta, sí, canta y da voces de alegría, cántale, exáltale, come on. Canta y danza con alegría, salta y grita con toda tu vida. Canta y danza con alegría, salta y grita con toda tu vida. Canta y danza con alegría, salta y grita con alegría. Estaba yo alejado y vivía en pecado Y viniste me salvaste santo de Israel Jesús tú eres mi fuerza, Cristo eres mi pasión Por eso yo le canto a Dios de mi salvación No temerá tu corazón capaz de llorar temor ¡Cántale! ¡Exaltale! ¡Wow! ¡To take the revival! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con alegría! Canta y danza con alegría, salta y grita con toda tu vida. Canta y danza con alegría, salta y grita con toda tu vida. Canta y danza con alegría, salta y grita con toda tu vida. Bueno, hagamos un acuerdo, vamos a delimitar qué es joven, ¿cierto? Porque algunos, yo veo jóvenes ahí atrás todavía. Entonces Abraham, Ricardo, ¿cierto? Son jóvenes. Entonces delimitemos hasta qué edad es joven. Yo digo que 35, para que me den 5 años de Gabela de ser joven. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? Ahora, si hay de 40, 50, que tengan espíritu juvenil también, pueden pasar. ¿Claro? Aleluya. Listo. Hoy entonces los jóvenes escogen la canción. ¿Qué quieren? ¿Cuál? La nueva. Las estatuas. En 8 días escogen ustedes la otra. ¿Cuál quieren ustedes? A ver. Ah, dicen que no, pero no saben cuál. Nada. Así son los jóvenes hoy. No saben qué quieren. ¿Listo? ¿Listo? Sí, 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 oh no. Sí, 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 sí. No seas como los muchachos en las plazas que les tocamos y no bailaron. Hicimos lamentación y no, oh no, ni bailaron ni lloraron. Porque eran vivos muertos. Él no ama las estatuas, no. Y tú, y tú, y tú, no seas, no seas como ellos, no, no, no. No seas como las estatuas que me oyen o palpan, que no vienen y no van. ¡Oh, soy bonito! ¡Oh, soy bonito! ¡Oh, soy bonito! Deja que su luz habla en tu corazón. ¡Oh, oh, oh! Yo soy más que vencedor. Como un gran búfalo, nuevas fuerzas, tétala. ¡Oh, oh, oh! Yo soy más que vencedor. Ojos tienen y no ven. ¡Ay, ay! Tienen pie hacia ninguna parte, va. Ya no seas uno más. ¡Oh, no, oh, no! Sal del molde y la estructura, ya no seas vivo o muerto. Él no ama las estatuas, no. Y tú, y tú, y tú, no, no seas como ellos, no, no, no. No seas como las estatuas que me oyen o palpan, que no quieren y no van. ¡Vamos saltando y uniendo! ¡Oh, oh, oh! Deja que su luz habla en tu corazón. ¡Habla en tu corazón! ¡Oh, oh, oh! Yo soy más que vencedor. Ellos no lloraron, ellos no bailaron, ellos no bailaron, eran vivo o muerto, no entendieron lo que hablamos. Ya no seas como ellos. Ya no seas como ellos, que caminan como muertos. Ya no seas como ellos, que caminan como muertos. Si Jesús te perdonó, te dio vida en el madero. Y tú, y tú, y tú, no seas como ellos, no, no. No seas como las estatuas que me oyen o palpan, que no quieren y no van. ¡Vamos avivamiento! ¡Vamos avivamiento! ¡Sal de ese molde y esa estructura! ¡Deja que la luz de Cristo brille en tu corazón! ¡Vamos! ¡Decláralo! ¡Yo soy más que vencedor! ¡Como un cacúfalo, nuevas fuerzas tendrás! ¡Yo soy más que vencedor! ¡Yo soy más que vencedor! ¡Yo soy más que vencedor! ¡Amén! ¿Cuántos pueden declararlo esta noche? Yo soy más que vencedor, amén Los niños pueden volver a su lugar ¿Cuántos están listos esta noche? Miren yo sé que si el Señor está aquí Grandes cosas van a suceder ¿Cuántos ya pudieron sentir la presencia del Señor? Yo creo que todos Y el poderle alabar y exaltar Es una gran bendición para nosotros, amén Pero ahora viene mucho más de lo que Él ha preparado Así que si estás listo Dale fuerte ese aplauso al Señor, amén ¡Uh! ¿Cuántos de esta noche aquí en el ayuntamiento Celebramos lo que el Señor hace en medio nuestro, amén Dale fuerte ese aplauso a Jesús Levanta ese grito de júbilo y volviento Al Hijo de Dios en esta hora, amén Dale fuerte ese aplauso a mi Jesús Yo creo que mi Jesús merece fuerte esa exaltación Creo que Él merece más de esa adoración De esa honra, de esa gloria al Hijo de Dios, amén Yo creo que el mundo ha estado conmocionado Y no podemos dejar pasar este momento Quiero pedirle el favor a la iglesia Y a todos los que están conectados en este momento Que hagamos como dice la palabra del Señor Hay que ser entendidos en los tiempos El pastor justo antes de que se desatara esta guerra Nos da la tranquilidad El Espíritu de Dios de saber Que el mensaje que nos da es fresco Y justo nos lleva a la iglesia el fin de semana pasado A clamar y a estar velantes A estar expectantes A ser como estas vírgenes prudentes Que tienen aceite en su lámpara Y que están guardando y esperando La venida del Maestro La venida del Mesías Esperando que su venida Como dice la palabra del Señor Está cerca Y ahora más cerca Los tiempos no son los mejores tiempos Avivamiento Tenemos que reconocer Que se está viviendo Mateo 24 y 25 Alrededor nuestro Pestes Guerras Terremotos Hambres Muerte Destrucción El amor de muchos que se enfría Y todo esto Antes de la venida del Señor Es necesario que el Evangelio Sea predicado a todas las naciones Y hemos sido retados Para salir Para salir y anunciarle al mundo Las virtudes del reino de los cielos No nos podemos quedar callados Ante esa realidad El mundo se estremece Las naciones se estremecen Guerras por todas las naciones Guerras por todas partes Pequeñas guerras Entre fronteras Entre países Fronterizos Entre gobiernos de derecha Contra gobiernos de izquierda El amor de muchos se enfría El egoísmo Invade el corazón De las personas El silencio De los hijos de Dios El adormecimiento de la iglesia Como estas vírgenes Que cayeron en este sueño Y como si estuviéramos distraídos De lo que pasa a nuestro alrededor No nos damos cuenta Pero las pisadas Del enemigo Para destrucción Son fuertes La antesala Para la manifestación Del Hijo de Dios Por el lado de la iglesia Tiene que ser expectante No debe ser de angustia No debe ser de amarillismo De temor O de terror Nuestro único temor Es Jehová Ese es el único temor Que tenemos Temor a fallarle Temor a darle la espalda Temor a olvidarnos de Él Ese es el único temor Que tenemos que tener Nosotros no tenemos No tememos a principados Ni a potestades Ni a gobernadores Ni a huéspedes de maldad Que habiten en las regiones celestes No tenemos espíritu de temor Ni de cobardía Sino de fe, de amor Y dominio propio Y ese espíritu No nos acobarda Ante las tinieblas Ese espíritu nos une A uno solo Y el mismo El cuerpo Se une a la cabeza Que es Cristo Y como un solo cuerpo Clama Señor Jesús Regresa Vuelve Maranata Te necesitamos Te necesitamos Señor Jesús Este mundo No soporta Y seguramente Se van a poner Peor en las cosas A nuestro alrededor Y seguramente El aumento de ciencia Cause La antesala También de la manifestación Del anticristo Seguramente Seguramente La frialdad Llegue al punto De permear la iglesia Y no hablo De avivamiento Sino la iglesia De Jesucristo La iglesia universal Su cuerpo Que seguramente Quiera permear De tal forma Que se vuelva El amor De padre Contra los hijos De los hijos Contra los padres No es lo que vemos En la guerra Si dejaran De pensar Por un instante En el odio En la xenofobia Si dejaran De pensar Por un momento En la masacre En la ira Y pensaran En sus hijos De verdad Pensaran En sus hijos Esta guerra Tendría otro rumbo Ni siquiera Tendría inicio Seguramente Tendría fin Si por un instante Pensáramos En realidad En lo que importa Pero la humanidad Se ha enfriado El corazón Se ha endurecido Y quien podrá Resistirlo Le preguntaron Los discípulos A Jesús Y el dice Es necesario Que venga Tribulación Pero si estos días No fuesen Acortados Nadie Podría ser salvo Dijo el Señor Jesús Así que por causa De la misericordia Del Señor Estos días Serán cortados Como será Si esto es tan solo El inicio No puedo imaginarme Como será Pero si sé una cosa Mi corazón Late Mi corazón Gime Mi corazón Clama Esperando Y aguardando La manifestación Del Hijo Del Hijo De Dios Y nos podemos unir En ese clamor Y decirle Señor Regresa Señor No tardes Tu venida Señor Compadécete El Salmo 22 En el versículo 6 Nos ordena Clamar por Israel Clamamos Por la paz Para Israel Clamamos Por la paz Para Medio Oriente Clamamos Por la paz Para aquellos De las comunidades Civiles Inocentes Que se encuentran En esta guerra De ambos bandos Creyentes Hijos de Dios Hijas de Dios Personas que ni siquiera Te conocen O no te han visto O conociéndote Te menosprecian Te rechazan Y te dan la espalda Nuestra oración Levántate en medio De ellos Trae paz Señor A las naciones Trae paz Al pueblo De Israel Tú nos ordenas Clamar Por la paz De Jerusalén Y ordenamos Señor En este momento Que tu paz Se manifieste En ellos Que traigas Paz En medio De esa guerra Que traigas En lugar De aflicción Señor Tu manto Que cubre Que protege Que rodea Esa situación Señor Todos los ambientes Densos Y calientes Alrededor De las diferentes Naciones De los diferentes Gobiernos Que se levantan De los diferentes Gobernantes Algunos hasta Ignorantes De la situación Salen a decir Cosas Que son absurdas Porque desconocen Tu palabra Desconocen Tu sabiduría Te tienen olvidado A ti Espíritu de Dios Que eres el dador De sabiduría Pero nuestro clamor Aun por ellos Y por las naciones Que se puedan ver Afectadas Alrededor De las decisiones Que se tomen En esta guerra De las decisiones Que se tomen En los diferentes Países Tu manifestación También en nuestra nación Señor El ambiente No es el mejor El ambiente Es hostil El ambiente En todas partes Es rumores De guerra Hambre Pestes Maldad Violencia Frialdad Frialdad Clamamos Espíritu de Dios Derrama De tu poder Derrama De tu unción Esa unción Que pudre El yugo Del opresor Esa unción Que fortalece Nuestro corazón Esa unción Que nos da esperanza En medio De tanta angustia En medio De tanta xenofobia En medio De tanto Vandalismo Terrorismo Impiedad Maldad Frialdad Tu poder Se perfeccione En la debilidad Señor Tu poder Se manifieste En medio De las naciones Que se levante La luz De Cristo Y brille En el corazón De los seres humanos En esta hora En el nombre De Jesús Shata Rabah Sandara Mataya Rabatanda Rabazaya Aguardamos Tu manifestación Gloriosa Señor Y como un solo Pueblo Nos unimos En este clamor Y declaramos Maranata 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 Esto es Cristo vuelve Cristo vuelve Regresa Señor Jesús Regresa Por tu iglesia Señor Jesús Regresa Por tu iglesia Señor Despierta Tu iglesia En las naciones Despierta El corazón De todo El que no Te conoce Para que se Encuentra Contigo Señor Despierta El corazón De tus hijos En el mundo Que te aman Que claman A ti Día y noche Señor Aviva Aviva las naciones De la tierra Y derrama De tu espíritu Sobre el mundo Entero En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias te damos Señor Amén 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 Dale fuerte Ese aplauso A mi Jesús Gracias Señor Jesús Vamos a mantener Este tiempo En oración En nuestras casas En nuestras familias Declarando Esa manifestación Gloriosa Del Hijo De Dios Que Él se acuerde De las naciones Que Él se apiade De sus hijos Que claman a Él Día y noche Y que la paz Sea con Israel Amén Que esa paz Si es con Israel Pues naturalmente Es con todo el Medio Oriente Y con el mundo entero Amén Amén Hago alusión Al Salmo 122.6 Léanlo en casa Es la orden del cielo De clamar Por la paz Y hay bendición Si clamamos Por esa paz Amén Así que No tengan temor En anunciarlo No tengan temor En declararlo Pero si Nos consolidamos Y nos unimos En amor Por todos Todos los que están Sufriendo Alrededor de esta guerra Amén Amén Dicho eso Ese es el lado Oscuro En medio De la realidad Pero esto es un faro De luz Y el faro De luz Alumbra En medio De la oscuridad Que tu vida Que tu casa Que tu familia Que este ministerio Que esta iglesia Que el centro mundial De avivamiento Sea ese faro De luz Que alumbra Y muestra El olor De su conocimiento En medio De tanta tempestad Amén Amén Y para avanzar Al lado Opuesto De las noticias Que Satanás Trae al mundo En Venezuela Se acaba De vivir Una Una de las Acontecimientos Históricos Para Venezuela En el cual Nuestros pastores Ricardo y Pati Rodríguez Fueron invitados Para ser parte De algo Que se denominó Una marcha Para Jesús Más de 150 mil Personas A la orilla De la costa En En Cumaná En Venezuela Estuvieron allí Reunidos Pero a esto Se sumaron Alrededor de 5 millones De venezolanos En todos los confines De Venezuela Para anunciarle Al mundo Necesitamos A Jesús Amamos A Jesús Y declarar Que somos Hijos de Dios Y que si le Pertenecemos a Él En sus manos Estamos asegurados No es esto La manifestación Que se necesita Del Hijo de Dios No es eso El cumplimiento De las profecías Donde abunda La maldad Sobreabunda La gracia Amén Dale fuerte Ese aplauso A mi Jesús Que se escuche Fuerte Ese aplauso Ese grito Esa adoración Esa exaltación En esta hora En el nombre de Jesús Gracias Señor Yo quiero Ser parte de esto Y antes de mostrar De lo que está pasando Quiero invitar A todos los que nos están Viendo por televisión Los que nos están Sintonizando por internet Por radio Los que nos están Sintonizando por enlace Los que están aquí Conectados en las Diferentes sedes Y a nosotros Que estamos acá En el avivamiento Tienes peticiones Tienes clamor Hay necesidad Pon allí tu mano En esta hora En el corazón Y vamos juntos A orar en esta hora Padre Yo clamo Que derrames De tu presencia En medio nuestro Que derrames Esa unción De amor En medio nuestro Espíritu de Dios Disponemos Nuestro corazón Para lo que tú tienes Preparado En esta hora Para lo que tú Estás anunciando En este tiempo Sánanos Restáuranos Señor Y levántanos Señor Haz arder Señor En medio nuestro Esa zarza Que arda En nuestro corazón Una vez más Señor En el nombre De Jesús Derrama De tu gloria Si tienes alguna Petición Por la hora Adelante De la presencia Del Señor Y dile Señor Acuérdate De mí Sáname Levántame En esta hora Reprendemos Todo espíritu De enfermedad Toda dolencia Todo espíritu De muerte Toda atadura Todo lo que está Robando tus fuerzas Lo que te tiene Atado A enfermedad O espíritu De enfermedad Y ordenamos Que se vaya Fuera En esta hora De tu cuerpo Que se vaya Fuera En esta hora De tu vida Y traiga Sanidad Y fortaleza Que arda Esa llama En tu corazón En el nombre De Jesús A salve la salsa En mí Una vez más Derrama De tu gloria A salve la salsa En mí Derrama De tu cielo Una vez más Ahí está La unción Del Espíritu De Dios Cayendo Sobre ti Si estás Recibiendo Sanidad Sal de tu silla Para que podamos Ver aquí Los testimonios Que el Señor Hace contigo Una vez más Hacerte la salsa En mí Una vez más Mi corazón Es tu habitación Hacerte la salsa En mí Una vez más La salsa Está ardiendo Fuego del cielo Me está quemando La salsa Está ardiendo No puedo resistir No puedo resistir La salsa Está ardiendo Fuego del cielo Está quemando La salsa Está ardiendo No puedo resistir Resistir La salsa Ahí está el poder De Dios Obrando sobre ti Si estás empezando A sentir sanidad Sal de tu silla Si estás empezando A sentir Esa operación Del Señor Sobre ti Sale ahí De tu silla Vamos a escuchar También De esos testimonios De lo que el Señor Y lo que el Señor Hace contigo Si necesitas De ese toque sanador Levanta tus manos Al cielo Y di el Espíritu de Dios Lléname de tu presencia Sáname en esta hora En el nombre de Jesús La salsa La salsa está ardiendo Fuego del cielo Esa que me amó La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo Fuego del cielo Esa que me amó La salsa está ardiendo Gracias te damos En ese ambiente de adoración Que sé que ya varios están recibiendo sanidad Sé que ya varios están siendo tocados por el poder de Dios Quiero que veamos parte de lo que ha estado pasando allí En Venezuela en una marcha para Jesús Y esto es lo que ha estado pasando Así que quiero que tengas esa petición en tu corazón Ese espíritu de oración Y nos vamos a unir para pedirle al Señor Llénanos de tu presencia Bendícenos, sánanos y levántanos Esto fue lo que pasó allí en Venezuela Televisión Si usted está listo Vamos a recibir por primera vez Aquí en la primogénita del continente americano A los pastores Patricia Aleluya Y Ricardo Rodríguez Del Centro Mundial de Avivamiento En Bogotá, Colombia Aleluya Dios bendiga ¡Venezuela! ¿Saben? Los ojos de Dios contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor del que tiene corazón perfecto Para con él Sus ojos contemplan esta reunión Aleluya ¡Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor! ¡Aleluya! ¡Dame ese aplauso a Jesús! ¡Es su marcha! ¡Son miles declarando! ¡Jesucristo es el Señor en Venezuela! ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden gritar? ¡Jesús está vivo! ¿Cuántos pueden gritar? ¡Jesús vive! ¡Aleluya! Desde la primogénita de América El Señor dijo, mío es el primogénito Ustedes son de Jesús Ustedes son de Jesús Cuando estaba orando atrás de la plataforma Yo vi a Jesús abrazando Venezuela Y diciendo, mía es Venezuela ¡Aleluya! Le damos gracias por traernos a esta preciosa ciudad Que no hay otro lugar que en este momento quisiéramos estar Sino aquí viendo como das a luz Tenemos un avivamiento para esta nación Hoy en todo el país Hoy en todo el territorio nacional Tu pueblo marchando Tú has dicho, yo te daré por heredar toda la tierra que tú pises Y tu pueblo ha pisado la tierra venezolana Reclamándola para Jesús Yo te pido que la tomes esta noche Y como señal, Señor Te alabamos hoy aquí El dolor que estaba haciendo Toda esta multitud Y saben, estábamos orando allí en la habitación Estaban en el hotel Y yo veía Como el Señor los miraba con amor La palabra de Dios dice que Él calla de amor cuando nos mira ¿Sabías eso? Él calla de amor cuando te ve Él te ama Él lo hizo todo por nosotros Él murió por ti y por mí Y sabes, yo veía como Cada vez que caminaban Cada paso que daban Los demonios tenían que huir de Cumaná Porque hay autoridad en este pueblo precioso Hay autoridad en el nombre de Jesús Y saben, yo lo vengo profetizando en mi nación Cuatro, cinco años Se los he dicho Llegan los pastores de muchos lugares de la tierra Para tener ese congreso mundial de avivamiento Y les digo Quiero que estén pendientes Porque el próximo gran avivamiento Que se va a aprender en la tierra Será en Venezuela ¡Aleluya! Y lo estamos viendo Me gozo Para mí no hay un mayor gozo Sino estar donde Jesús quiere que estemos Y yo sé que Él quería que estuviéramos aquí esta noche Y en verdad se los digo de todo mi corazón No somos nadie especial No somos nadie especial No somos nada No puede la gente decir Ay, es que esos grandes pastores Porque no somos nada El único grande que se merece toda la gloria Es el Espíritu Santo de Dios Ya quiero tu maná que le deshundir una gran voz de júbilo Que le digas Te amo Espíritu Santo Jamás me quiero apartar de ti Nunca me voy a olvidar de ti Señor Así que si mañana ya no recuerdas que este par de viejos vinieron por acá No importa Lo importante es que te acuerdes que el Espíritu Santo de Dios Vino para quedarse con cada uno de ustedes Amén Amén Pueden dar una gran voz de júbilo Vamos Aleluya Gracias Jesús Ahora quiero preguntarles cuántos están enfermos Levantenme la mano Cuántos están necesitando un milagro Avivamiento si estás necesitando un milagro Ponte de pie y vamos juntos a adorar en esta hora Lo hemos visto Hemos visto resurrecciones Pero déjame decirte Un milagro también es Aquello que para ti es imposible Aquello que se te sale de las manos Aquello que tú dices Yo ya no puedo más Señor Y cuando tú ya no puedes más Y se lo dejas a Jesús Entonces es que Él se mueve Y hace para ti esa obra maravillosa Amén Amén Cubana Amén Yo creo que eso se oyó allá en el Rosario Pero quiero más fuerte Amén Amén Aleluya Gracias Amén 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 Bueno yo quiero hablarles de un hombre Esto en la época de Jesús Te quiero ubicar en ese escenario Y este hombre estaba ciego de nacimiento Y estaba tirado en el piso Y estaba allí mendigando porque este era un mendigo Y estaba pidiendo una limosna, una limosna Pero de pronto escuchó un gran alboroto Y entonces Él preguntó que qué era eso Y le dijeron es Jesús que está pasando por este lugar Y Él comenzó a gritar Este era Bartimeo Y comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y los buenos discípulos que iban al lado Le dijeron Cállate No molestes Deja la bulla No sé cómo le dicen aquí El ruido La gritería Y sabes qué hizo Bartimeo Él no creas que se tapó con su capa Y dijo Ay qué pena ¿Sabes lo que hizo? Él no se detuvo de gritar Y gritó más fuerte Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Amén Jesús No les dijo Callen a ese loco No quiero escucharlo gritar Pero le dijo No, yo quiero que me lo traigan acá Y entonces le dijeron Ten ánimo El Señor te llama Ahí sí Ya lo habían mandado callar Pero ahí sí le dijeron Ven, ten ánimo Porque te manda a llamar Y cuando Bartimeo llegó junto a Jesús El Señor le dijo ¿Qué quieres que te haga? Pareciera una locura esa pregunta Pero es que a Él le gusta Que seamos específicos Y Él le dijo Señor Que recobre la vista Y la palabra dice Que inmediatamente Este hombre Recobró la vista Y seguía a Jesús Y seguía a Jesús Por el camino Aleluya 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 Quiero que sepas Que nada es difícil Para Jesús Quiero que sepas Que tu pedido No se quedará En el piso Quiero que entiendas Que Él Es el dador De la vida Y que Él Tiene tu milagro Y que Él Tiene tu sanidad Y que Él Quiere darte Amén Amén Entonces si estás enfermo Quiero que pongas La mano en tu corazón Ahora Estás necesitando Un milagro Dile conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias Porque yo sé Que tú estás aquí Espíritu Santo Yo sé que tú Tienes el poder Para sanarme Dile yo Renuncio Díselo fuerte Renuncio A la enfermedad A la muerte A la muerte Y al espíritu De enfermedad Y les ordeno Que se vayan Fuera Ahora Fuera Fuera En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Sé que va a ser Un poquito difícil Pero cuando recibas Tu milagro Yo te quiero pedir Que hagas exactamente Como Hizo Bartimeo Ven aquí Primero para dar testimonio Pero jamás Nunca Ni conmigo Jamás Jamás Dejes de seguirlo Amén Aleluya Demole un buen 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 aplauso Al Señor Bien fuerte Ese aplauso Gracias Jesús Están listos para ese milagro Les voy a decir algo Un fuego de Dios Va a tocar sus corazones Es el Espíritu Santo Cuando la unción Toque sus vidas Revisen su cuerpo Si está sano No sé Van a tener que gritar Desde el sitio Lo que recibieron Porque va a ser muy difícil Llegar hasta la tarima Pero vamos a oír Muchos Muchos milagros Siempre me encuentro La gente en la calle Contando los milagros Que han recibido Y me alegra Que no tengo Nada que ver Ni Pati Nada que ver Es el Espíritu Santo Que está tocando A su pueblo Que ama a Jesús Están listos Hay un coro Que escribimos Hace un par de años Se llama La salsa está ardiendo 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 Y nació Pasar de la salsa Una besada Pasar de la salsa Él está aquí ahora Pasar de la salsa Quebranta mi corazón Se doblan mis rojillas En humillación Pasar de la salsa Pasar de la salsa Una vez más Que hoy al final del servicio La gloria caiga Pasar de la salsa en mí Que ellos vayan con esa unción Y conquisten y avancen Y derriben sus adversarios Todo lo que les aplica Fuego del cielo Me está quemando La salsa está quemando La salsa está quemando Fuego del cielo Fuego del cielo Me está quemando La salsa está quemando De la salsa está quemando La salsa está quemando La salsa está quemando ahora mismo es para saber al final del servicio es lo que tú necesitas para conquistar, allí hay alguien que cayó bajo el poder de Dios, es la unción el Señor sanándonos todos adorando a sarder la salsa en mí a sarder la salsa en mí a sarder la salsa en mí una vez más a sarder la salsa en mí una vez más a sarder la salsa en mí a sarder la salsa en mí una vez más a sarder la salsa en mí a sarder la salsa en mí una vez más a sarder la salsa en mí a sarder la salsa en mí una vez más a sarder la salsa en mí una vez más a sarder la salsa en mí 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 una vez más a sarder la salsa en mí 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 Recibelo en esta hora en el nombre de Jesús Hay varias personas que están recibiendo sanidad Hay sanidad que está cayendo en esta hora sobre tus huesos Yo acto toda enfermedad en tus huesos Enfermedades de artrosis, enfermedades de reumatismos Enfermedades de descalcificación en los huesos Enfermedades en las articulaciones Esa enfermedad se va afuera en el nombre de Jesús He venido sintiendo un espíritu de enfermedad Yo acto ese espíritu de enfermedad en tu cuerpo Se va afuera en el nombre de Jesús Hay varias personas que están sintiendo en este momento Ese fuego cayendo en su cuerpo Está tocándote en esta hora y te está sanando Recibelo ahora, recibelo Es el fuego del Espíritu de Dios sobre ti Tócalo Señor, sánalos en esta hora en el nombre de Jesús Fluye en esta hora Espíritu de enfermedad y muerte se va afuera Dolencia en tus huesos se va afuera Enfermedades en tus huesos se van afuera Recibe ahora sanidad en el nombre de Jesús Fluye Espíritu Santo Y tarrabasando a la maya Fuego del cielo Me está quemando Las alzas al viento Ahí está el poder de Dios Recibe ahora sanidad en el nombre de Jesús Enfermedades de infección Infección que está afectando en tu cuerpo se va afuera Todo lo que está afectando con virus se va afuera Enfermedades que han bajado tus defensas se van afuera Enfermedades que por bajas defensas han tocado y afectado tu salud se van afuera En esta hora en el nombre de Jesús Recibe aquí sanidad Enfermedades en tu estómago se van afuera en este momento Infección estomacal se van afuera Hay una persona que tiene una herida Esta herida se está extendiendo No sé si sea una enfermedad en la piel o sea tal vez un comezón allí en tu brazo Yo ato esta enfermedad se va afuera Toda infección allí en tu brazo se va afuera Lo que está afectando allí tu brazo se va afuera En esta hora dermatitis se va afuera Infección se va afuera En el nombre de Jesús Recibe allí sanidad En el nombre de Jesús Gracias te amo Señor Vamos juntos adorando al Señor Ahí están levantando los pañitos Varias personas que están recibiendo sanidad Salgan de su silla Si eres tú Esa palabra que se dio Sal de tu silla Si estás sintiendo Calor en tu cuerpo Artor en tu cuerpo La manifestación del Espíritu de Dios en tu cuerpo Haz de saber a un mujer Y sal de allí de tu silla Ven aquí para que podamos escuchar testimonios Ven aquí corriendo rápidamente Ahí en las sedes también Reciban allí esas palabras Y sanidad en el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios Gracias Señor Voy a poner tu mano donde tienes tú la enfermedad Ahora Y dile a Jesús No solo desees tu milagro Tienes que abrir tu boca y pedirlo Por eso Por eso La pastora les enseñó Bartimeo lo pidió Tú pídeselo al Señor ahora Padre yo te ruego En el nombre de Jesús Que traigas sanidad Y medicina a tus hijos Glorifícate en esta hora Con milagros Sanidades y prodigios Entre nosotros Te prometemos la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y alguien que tiene mucha dificultad Para tragarlos a la vida Sanidad, la basan, la matanza Perfecto Todos juntos en oración Ahí está cayendo esa gloria poderosa Esa unción que está pasando allí En Venezuela Está cayendo también Sobre ustedes Reciben ahora En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La salta está ardiendo No puedo resistir Vamos el Señor está en este lugar Así que si tienes cualquier enfermedad Si no se haya dicho Levanta tus manos ahora Y Espíritu de Dios Te pedimos que toda enfermedad Se vaya fuera En el nombre de Cristo Jesús Hoy clamamos Señor Tu sanidad En medio de nuestro Espíritu Santo Desciende con poder Sobre nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Hay personas que están recibiendo sanidad De sus articulaciones Tenías muchísimo dolor Para mover tus manos Tus muñecas Tus rodillas Pero el Señor te está haciendo libre En esta hora Empieza a mover tus brazos Empieza a mover tus manos Y si sientes que el dolor se ha ido Ven aquí al frente Y démosle juntos La gloria al Señor Gracias Espíritu Santo Personas que están recibiendo sanidad También en sus ojos Tenías problemas en tus ojos Para poder ver, leer Te cansabas mucho Pero ahora Como es el acto de fe Quita tus gafas Pon la mano sobre tus ojos Y yo te pido Señor Que toda enfermedad Se vaya fuera Señor Toda enfermedad Allí en sus ojos Que les impide ver bien Señor Se va fuera En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Estas enfermedades Se van fuera En el nombre de Jesús Si eres tú Que estás recibiendo sanidad O sientes que esa palabra Es para ti No te dejes robar la fe No dejes que Satanás Te robe esa bendición Actúa Si eres tú Quítate las gafas Trata de buscar la enfermedad Si te dolían los huesos Hemos orado por los huesos Trata de buscar tu sanidad Si no te podías No sé Agacharte Trata de agacharte Y buscar tu sanidad Si no podías mover tus piernas Puedes arrodillarte Saltar Trata de buscar esa sanidad Y si ya encontraste la sanidad Si ya el poder de Dios Sobre en ti te sanó Sal de ahí de tu silla Ven aquí rápidamente Vamos a escuchar también Esos testimonios Yo quiero escuchar Que más está pasando allí Que puede avivar también Nuestra fe Televisión Por favor Y alguien que tiene Mucha dificultad Para tragar los alimentos No sé exactamente Cuál es Tu enfermedad Pero hay un problema Y has perdido Muchísimo peso Señor está tocando Tu vida en esta hora Vas a salir Porque vas a sentir Como fluye Ahora normal La sanidad Tócale Señor En el nombre de Jesús Yo no sé Si esta persona Puede levantar su mano Que acaba de recibir sanidad Y puede batirla Muy en alto Que recibió esta sanidad Que dice Si acabo de ser sanado Báteme la mano Aquí hay alguien Que le bate la mano Aquí hay alguien más Recibiste sanidad Recibiste sanidad Si allá Recibió sanidad Gracias Señor Jesús Hay alguien que está Siendo sanado Ponga las manos En los oídos Los que tienen problemas De sordera O alguno de los dos oídos Sordos Si eres tú Ponte de pie Si aún no ha recibido sanidad Levántate en esta hora Y clama por esa sanidad En esta hora Yo te doy gracias Señor Todos orando Todos orando Todos orando Cada uno pidiendo Jesús está en este lugar Recibe ahora Recibe ahora Quita la mano de tu oído Tócalo Jesús Tócalo Jesús Hay una enfermedad Que se llama timitus Que es un tormento En los oídos Se acaba de ir ¿Quién es esta persona? Si aquí está Tú recibiste sanidad Ven acá Sube a este lado Atraviesa El estrella Allá hay una escalera Donde pueden subir Por favor abajo Solo revisen Que si están sanos Puedan subir Yo te doy gracias Yo creo que alguien más Recibió sanidad En su oído Hay alguien que yo alcance A ver desde acá Que bata la mano Que dice Yo acabo de ser sanado Yo no sé si a ese lado Hay escalera Trata de llevar Llévale a él Llévala allá Que recibió sanidad Yo te doy gracias Yo te doy gracias Hay alguien que ha estado Luchando con el espíritu Inmundo de muerte Se ha querido quitar la vida Y se ha querido Aún cortar las venas Y el Señor Está haciéndote libre Esta noche Aquí en Cumaná Es la obra Del Espíritu Santo Es muy difícil Oír los testimonios Pero si recibieron sanidad Traten de llegar aquí Para testificar la sanidad Yo te doy gracias Antamos ese espíritu En muerte Lo echamos Fuera En el nombre de Jesús Se va Fuera Ahí está Alguien cayó A tu lado Levante la mano Si allá Allá recibieron la liberación Es ella La persona que está recibiendo Allá está Tócalo Jesús El Señor está obrando En todo el lugar Cada uno Pida lo suyo Les digo Que al final Recibirán una unción Para ir a la casa Y conquistar Conquistar y avanzar Donde nada Les será imposible Eso oyeron Lo del pastor Enrique La unción Le tocó en el 2004 Y hoy es uno De los ministerios Más grandes del continente Eso es lo que Dios Va a hacer contigo En tus batallas Y conquistas tuyas Pero ahora Es la sanidad Ahora es la sanidad Recibelo ahora Hay sanidad En los riñones Hay sanidad En la columna Recibanlo ahora En el nombre de Jesús Si Dios está tocándoles Si Él les está tocando Procuren llegar acá Para oír lo que está pasando Recibe ahora En la columna Agáchate Y levántate Y busca ese dolor Si no está Levanta la mano Aleluya Es ella mi amor Allá Ven acá Ven acá Si el Señor te sanó Allí hay algo Disculpa mi amor Es que hay más bien más Hay una persona Que está recibiendo Sanidad en el hígado Estaba muy afectada En su hígado Le dolía Estaba inflamado Y ahora Se ha ido el dolor Y está completamente sano Hay niños Recibiendo sanidad De sus bronquios En sus pulmones Esto se va fuera En el nombre de Jesús Hay una mujer Que ha perdido Tres niños Ya no quiere ir O sea Quiere tener un niño Pero ya le da miedo Intentar Pero el Señor Te dice Yo he sanado Hoy Tu matriz Y vas a tener Ese hijo Y vas a ir a tu iglesia Y lo vas a presentar Y vas a decirle Allá En la marcha Para Jesús Recibí el milagro Y hoy vengo A mostrar mi bebé Gracias te damos Señor Aleluya Hay personas Que tienen problemas Para levantar los hombros Eso se llama Bursitis Quiero que esas personas Levanten los brazos Por favor Lo levantan con dificultad Les duele Quiero que comiencen A moverlos Hacia adelante Hacia atrás Empieza a moverlos A los lados Haz como si te fueras A peinar Y esto se ha ido En el nombre de Jesús Ahora recibe tu milagro Quiero saber Cuántos fueron sanados Muchos Bátame las manos A los que fueron sanados En esta hora De esa Bursitis Hay muchísimas personas Por todo el lugar Gracias te damos Señor Y hay milagros En los huesos Un joven Que es corredor Que le gusta hacer deporte Se cayó Y tuvo una lesión En su rodilla Y está muy comprometida Su rodilla derecha Él cree que nunca más Va a poder correr O ser un atleta Pero el Señor Le está sanando En esta noche Y tú viniste Diciéndole Jesús Sáname por favor Si tú me sanas Señor Yo te voy a entregar Mi vida Y estás recibiendo sanidad Estás completamente sano Gracias te damos Señor Gracias Señor Gracias Jesús También hay personas Hay varias personas Que están recibiendo sanidad De esa palabra Mientras estaba acá al frente Y la pastora Dio la palabra De bruxismo Vi por lo menos Unas 20 personas Que se pararon Y trataron de buscar La sanidad ¿Quiénes son esas personas? Únicamente esas personas Quiero que se pongan de pie Yo quiero orar por ustedes Enfermedades en los huesos Enfermedades en las rótulas Enfermedades de bruxismo Ponte allí de pie ahora Y vamos juntos A levantar allí Nuestras manos al cielo Ujienes que están aquí Al frente Ministerio Dense la vuelta Y ayúdenme a extender Su mano hacia ellos Yo ato esa enfermedad Ese espíritu de enfermedad Esa dolencia en tus huesos Esa afectación allí En tus huesos Ese bruxismo O eso que está afectando Tu circulación O eso que está afectando Tus articulaciones Perdón Tus articulaciones Inflamación en los huesos Desgaste en los huesos O en las articulaciones Se va afuera En esta hora Esa enfermedad Se va afuera Ese dolor Sale de ti ahora Si eres tú También que estás En televisión Recibe sanidad En esta hora Tócalos Espíritu de Dios Sánalos Levántalos En esta hora Ese dolor En tus huesos Se va afuera Ese desgaste En esta hora Cae aceite De la presencia Del Señor Esa unción Corre por tus huesos Pudre el yugo De la opresión Te da fortaleza Y te levanta En esta hora En el nombre de Jesús Recibelo ahora Recibelo Tócalos 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 Señor En esa hora En el nombre de Jesús Si estás sintiendo Esa presencia Sanadora del Señor Sal allí De tu silla Y ven aquí Para que juntos Podamos glorificar El nombre del Señor Gracias Señor Gracias Señor Mientras tratan de Ayudarnos a volver Veo que hay varios Que recibieron sanidad Varios sintieron allí Esa presencia Sanadora Vengan aquí Rápidamente Vamos a escuchar Esos testimonios Salgan de su silla Mujeres Algunos de ellos Tocan motivarlos Algunos de ellos Tocan presionarlos Pero es bendición Para ellos Hagámoslo Y mientras tanto Yo creo que mi Jesús Se merece fuerte Ese aplauso Amén Cuantos quieren escuchar Lo que está pasando acá Y lo que pasó en Venezuela También quiero escuchar Las sedes Así que prepárense sedes ¿Qué pasó aquí Lili? Mira Anita La señora recibió sanidad Ella me dice Que estaba sufriendo Por cuatro años De sus manitos Decía que todo el tiempo Le quedaban como engatiñados Sus dedos Todos los cuatro dedos Y le quedaban así Dobladitos Le decía A él le dolía muchísimo Le dolía esta parte Parece que era el túnel Pero ella nunca había ido Al médico Ella todo el tiempo Era con su mano Así recogida Ella decía Que todo el tiempo Era molesto Un tormento Pero hoy precisamente El pastor dio la palabra Ella dice Que sintió fuego En su cuerpo Inmediatamente empezó A mover su mano A mover sus dedos Y está completamente sana Ella está completamente sana El Señor Ha quitado ese tormento De ti Dios te bendiga Démosle gracias Al Señor Amén Dinita Cuéntame Buenas noches Este es un tremendo testimonio El Señor me contó Que llevaba más de un año Con parálisis de medio cuerpo Tenía paralizado su lado izquierdo Le habían dicho Que esto era de por vida Que era irreversible Le habían enviado bastón Buletas Silla de rueda Tenía que usar de todo Pero él vino al avivamiento El pastor oró por él Y a partir de ese momento Comenzó a ser sanado Está completamente sano Me dice que hasta juega fútbol Tremendo Tremendo En su mano Y hoy el Señor lo sanó Démosle un aplauso Al Señor Que hace cosas preciosas Gracias Manny Angicita Mi linita Este milagro es tremendo Es un milagro En acción Esta noche Mariluz Vino Porque llevaba Una semana Con ocho Ella me dice Que ocho masas Como ocho bolas Que le nacieron Desde la parte De su frente Hasta la parte Inferior De su cuello Esta noche Venía con su ojo Izquierdo Completamente Caído E inflamado No lo podía abrir bien Pero esta noche Cuando el pastor Dijo Pidan Al Señor Que dame Mi milagro Esta noche Ella empezó a pedir Señor Dame mi milagro Esta noche Empezó a revisarse Y ya no están Las ocho masas Ya no está El ojo Mira el ojo Divinita No Esto es un milagro Para ponernos todos De pie Démosle Gracias Gracias al Señor Increíble O sea Venías hoy Con las masas Palpables Y hoy En la reunión Desaparecieron Señora Ocho masas Ocho masas En toda esta parte Tengo aquí Un poquitico Todavía Pero ya están Desapareciendo Todas Ya no tengo Me parece precioso Porque es un milagro Que en acción Estamos viendo Como Dios sana Aquí en medio De la reunión Démosle gloria Al Señor Por este precioso Milagro Un milagro creativo Y poderosísimo Susi Linita Linita Este milagro es poderoso La mamá Me cuenta Que su hijito Llevaba sufriendo De rinitis Desde muy pequeño Y una gastritis Crónica Desde hace dos años El pastor Cuando estaban en Polonia Dio esas dos Palabras específicas Y quiere testificar Porque lleva Totalmente sano Todo lo que comía Lo vomitaba La mamá le decía No comas eso Que te hace daño Y decía Igual mamá Todo lo que vaya a comer Lo voy a vomitar Llevaba dos años así Y lleva 15 días Totalmente sano De rinitis Y después Estómago Dios te bendiga Felicitaciones Por ese milagro Y sé lo que es Estar con rinitis Todo el tiempo Sano totalmente 15 días Totalmente sano Y has podido comer Estos días Y todo te ha sentado bien Sí, he estado Completamente bien No me dolió El estómago Tampoco he tenido Ganas de vomitar Y generalmente Por las mañanas Tenía la rinitis Muy alborotada Y ahora ya Me siento Completamente sano Una palabra Que el Señor Dio desde Polonia Y tú la tomaste Aquí en Colombia Y estás Totalmente sano Dios te bendiga Démosle un aplauso El Señor Tía Este es un Testimonio doble De protección Ella me dice Que hace un mes Estaba de vacaciones En Israel Con una tía Y una sobrina Aproximadamente En unos días De las vacaciones Decidieron irse En el carro Para conocer Israel Y pues la nieta Le dijo No, mamá Tú no vas a ir Pero sí fue Su sobrina Y una hermana De ella El testimonio Fue tan poderoso Porque en medio De la carretera Ocurrió un accidente Tan fuerte Pero las dos Quedaron completamente Libres de cualquier accidente El Señor protegió A ella A su sobrina A su hermana Y fue tan poderoso Que llegó Como noticia En Israel De milagro En las vías De Israel Están completamente Libres Tremendo milagro Este es el Dios Que tenemos Siempre nos protege Y en cualquier lugar Qué lindo Bueno, tenemos testimonios Desde Puebla Y Argentina También Vamos a escucharlos Argentina Buenas noches Bueno, no se oye Pero podemos ir Al de Puebla México La pastora María Patricia Dio la palabra específica Él cayó Bajo el puerto Pastora Lina Muy buenas noches Martín nos cuenta Que venía Con adicción Y estaba Viviendo en la calle Él nos dice Que llegó Aquí a la iglesia La pastora María Patricia Dio la palabra específica El viernes De adicción Y de liberación Por esto Él cayó Bajo el poder de Dios Aquí recibió Liberación Y él nos cuenta Que desde ese momento Hasta ahora No ha tenido Ningún tipo De necesidad De la droga Y nos dice también Le dio el Señor Un lugar para poder Vivir cerca de la iglesia Comenzó a hacer Encuentros con Jesús Y sabe que el Señor Lo hizo libre Está feliz Y quiere darle La gloria al Señor Muchísimas gracias Señor los bendiga Puebla buenas noches Mi pastora Lina Dios le bendiga Desde México El testimonio De Juan Carlos Es precioso La pastora Pati Hoy comenzó Hablando de Bartimeo Él tenía un problema En su vista Por miopía Él no podía ver De lejos Cuando el pastor Dio una palabra En la vista Él pasó al frente Tomó la palabra Dice Primero empecé A sentir calor En mi cuerpo Luego en mi ojo Derecho frío Y empezó a ver Mucho mejor Igual más sanidades En este lugar Pero le damos la gloria Al Señor Porque lo ha hecho Aún esta noche Aquí en este lugar Dios le bendiga Pastora Lina Amén Muchísimas gracias Bueno pero también Tenemos más testimonios Desde Venezuela Así que vamos a escuchar Lo que está pasando En Venezuela ¿Qué pasó doctor? Cuéntanos doctor Doctor ¿Qué pasó? Ven acá Que ellos puedan verlo Sí doctor Es epiléctica Se controla con fenobarbital Un medicamento antiepiléctico Cuando usted declaró Una palabra Ella expulsó Vomitó sangre Ahora mismo Ahora mismo Es un espíritu En verdad Que salió De tu cuerpo ¿Y qué sentís? Ella le da pena Pero ven vamos a orar Extiendan sus manos Hacia ella Y vamos a dar gracias Al señor Padre yo te doy gracias Por lo que haces En ella Es libre Hoy en el nombre De Jesús Démosle un buen aplauso Al señor Amén Dame ese testimonio Él está sordo Pastora ¿Qué es? Pastora ¿Qué? Dime Dime ¿Qué es? Pastor Él no Escuchaba Por este oído Cuando usted Declaró la palabra De pronto Empezó a escucharlo ¿Qué sentiste Cuando el señor Te tocó? Lo que usted dijo Un toque especial Del maestro Celestial Y ya Ese es el oído Por el que no oía Amén Entonces tápate El bueno Tápate El que estaba bueno Y dime si me escuchas Señor Gracias Gracias Jesús Gracias Vamos a ver Este es el día De su milagro La niña Creo que es De nuestra iglesia ¿Sí? ¿Qué pasó? Inmaturín Pastora Cuéntate Ella sufre Ella es de la iglesia Avivamiento Inmaturín Hace unos meses Ella sufrió una caída Ella es una bailarina Información La rótula se le salió Ella no pone Afincarse Agacharse Y hoy El Señor El Espíritu Santo La tocó Y la sanó Completamente Vamos a eso Vamos a marchar Así a correr Aleluya Buenos Aires En México En Venezuela Es glorioso Lo que podemos ver Amén Démosle fuerte Ese aplauso A Jesús Vamos a seguir Viendo lo que está Pasando allí En Venezuela Porque grandes Cosas están pasando Esta noche Amén Pero si quieren Mientras Este momento Podemos Sentarnos Dice la palabra Al Señor Levantando los ojos Vio a los ricos Que echaban sus ofrendas En el arca De las ofrendas Vio también A una viuda Muy pobre Que echaba allí Dos blancas Y dijo En verdad os digo Que esta viuda pobre Echó más Que todos Porque todos Aquellos echaron Para las ofrendas De Dios De lo que les sobra Más esta De su pobreza Echó todo El sustento Que tenía Amén Y amén Yo creo que Esta mañana Estaba haciendo Estaba teniendo Mi tiempo Con Dios Y precisamente Leí esta palabra Y sabía Que esta noche Iba a ser Esa noche Para volverla A leer Porque sé Que la hemos Escuchado Varias veces Pero cuando La leía Recordaba yo O me imaginaba Yo ese Ese momento Como habría sido Como habría sido Ese momento En que Jesús Entra en el templo Y ve a todos Echando sus Ofrendas Pero puedes Creer que De todos Los que pudieron Hacerlo Solo una Conmovió Su corazón Y no fue La que más Dio O la que se Levantó Y mostró Lo mucho Que tenía Sino esta Viuda pobre Que de todo Su sustento Puso allí Todo lo que Ella tenía Y yo creo Que el corazón De Jesús Se quebrantó Yo les he Dicho muchas Veces Tal vez Nos hubiera Gustado más El versículo Si hubiéramos Si nos hubieran Dicho Y Jesús Se levantó Y le dijo Tranquila No lo des Quédatelo Y te doy Más De pronto El testimonio Hubiera gustado Más Cierto A los que Nos critican Por este Momento Cierto Que hubiera gustado Más Si Jesús No hubiera Dejado Que la viuda Lo diera De pronto Hubiera sido Ese motivo De alegría Pero Jesús Dejó Que esta viuda Diera todo Su sustento ¿Por qué Jesús La dejó? ¿Por qué Jesús No la detuvo Se lo devolvió Y le dio Más? Porque Él sabía Que al ella Dar de su sustento Todo lo que Tenía Que creen Que iba A cosechar Esa mujer Al ciento Por uno Como Él Lo había Prometido Yo te aseguro Que esa mujer Salió De allí Y el Señor La sustentó El resto De su vida Porque Nuestro Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo De hombre Para que se Arrepienta Si Él Ha dicho Que le honremos Con nuestros Viesmos Y ofrendas Y no nosotros Lo hacemos De todo corazón Y no de lo Que nos sobra Prepárate Para ver Esa cosecha Sobre tu vida Al treinta Al sesenta Y al ciento Por uno Porque nos gusta Tal vez Que nos digan No es mejor Que no des Pero sabes Que es lo malo De eso Que los que perdemos Somos tú y yo Nos perdemos De ver La sobreabundancia Del Señor Sobre nuestras vidas Nos perdemos De que en este momento Podamos honrar Al Señor De lo que tenemos Sea mucho Sea poco Sea nada Sea que hoy Tomes ese sobre Que tienes en la silla Vacío Pero hagas como Jacob Solamente un pacto Señor Si tú me bendices De todo lo que me des El diezmo Apartaré para ti Y él dice Que si lo probamos Él abrirá Las ventanas De los cielos Sobre nosotros Y derramará Esa bendición Hasta que sobre Aunde a mí Así que todo El que quiera honrar Al Señor En esta noche Tome allí su sobre Póngase de pie Vamos a levantar Esta hora Esa ofrenda Al Señor Esos diezmos Y yo sé Que el Señor Va a derramar Sobre nosotros Hasta que sobre Aunde Amén Padre presentamos Nuestras ofrendas Y diezmos Delante de ti Para nosotros Señor Es ese motivo De honra Delante de tu presencia De poder decir Espíritu de Dios Aquí está No de lo que nos sobra No de lo que de pronto Queremos darte Señor Sino honra para ti Con esfuerzo Tal vez algunos Te están dando Todo lo que tienen Tal vez otros Ni siquiera Pueden darte algo Esta noche Señor Pero yo te pido Que solamente Con este acto De fe Solamente al tomar El sobre Así sea vacío Señor Tú puedas Responder Señor Y esta semana Ellos puedan ver Como tú Señor Abres las ventanas De los cielos Sobre cada uno De los que te creen Y derrames Esa bendición Hasta que sobre Abonde Señor Que la semilla Que ponemos hoy Delante de tu presencia Pueda dar fruto Al ciento por uno Sobre cada familia De vivamiento En el nombre De Jesús Amén Y amén Y para todos los que lo Hacemos virtuales Este video entonces Es para ustedes Tienes muchas opciones Todos los bancos De todos los bancos Y formas de ofrendar Si eres cliente Del Grupo Aval La cuenta del Banco de Bogotá Es esta 073-376-402 Te la repetimos Si deseas hacer una transferencia Por medio del Banco de Bogotá La cuenta ahora es esta 073-376-402 Recuerda Si el cajero pide la referencia Es tu cédula Y para hacer consignaciones De forma electrónica Hazlo a la misma cuenta corriente Del Banco de Bogotá Si eres cliente Bancolombia Puedes inscribir La cuenta de ahorros Número 1780-332-1124 O realizar tu transferencia Bancaria A través de NECI Al convenio 38678 Si eres cliente De vivienda Inscribe la cuenta de ahorros 0028-0013-2496 O realizar tu transferencia Bancaria A través de Daviplata Con el número 119-3705 El mismo convenio Sirve para los corresponsales Bancarios De todo el país Si te encuentras Fuera de Colombia En avivamiento.com Haciendo clic En la opción Diezmos y ofrendas Se puede hacer Con tarjetas débito O crédito Stripe PayPal Ser Es muy fácil Y desde cualquier lugar Del mundo Sembremos con esperanza Sabemos que vendrá Una enorme cosecha Pues sin importar Las circunstancias El avivamiento No se detiene Amén Qué tremendo servicio Hemos podido Vivir hoy En el avivamiento Quiero pedirte El favor Que nos pongamos De pie Le demos fuerte Ese aplauso A Jesús Por lo que hace En medio nuestro Bueno Cuántos están preparados Para continuar Viendo y recibiendo Lo que el Señor Tiene para nosotros En este tiempo Si es así Que se escuche fuerte Ese grito En este avivamiento En este avivamiento En esta hora Amén 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 Bueno Saludamos a todos Los pastores Que nos visitan Veo varios pastores De diferentes ciudades Comitivas Encargados De sedes Que también Nos están visitando Algunos Del sector político Otros De otras iglesias Que nos visitan Quiero pedirles El favor A todos ustedes Que se pongan De pie Les queremos Recibir con un fuerte aplauso En esta hora Avivamiento Démosles fuerte Ese aplauso De bienvenida Por favor Que bendición Que honor Tenerlos acá Con nosotros No se desconecten Ni se vayan a perder Por un instante Tanto ustedes Que nos ven Como ustedes Que están acá Porque hay una sorpresa Muy especial Muy, muy especial No se la pueden perder Yo de ustedes Me quedaba Hasta el final Dicho esto Por favor Pueden tomar Su asiento Démosle fuerte Ese aplauso A mi Jesús Por lo que Le está haciendo Acá Nuestros pastores Están tomando Todo El regreso Para poder estar Acá con nosotros En este instante En este instante Me acaban De informar Que el avión Ya está A punto De aterrizar Acá En tierra En suelo Bogotano Así que Vamos a tener Ahí Esos Minuticos De clamor Por nuestros pastores Sobre todo Porque como el ambiente Espiritual Está denso Nuestro corazón No descansa Hasta no saber Que aterrizaron Bien Así que Mientras tanto Ahí Mientras vamos Recibiendo Mientras esto En nuestra mente Estemos orando Clamando Que todo el equipo Llegue Sano Y bien Padre Presentamos Este tiempo A todo Nuestro equipo Señor A nuestros pastores A los que les Acompañaron Señor Tráelos con bien Señor Y que podamos Tener hoy Un tiempo Glorioso En el avivamiento Pero el domingo Señor También Una manifestación De tu gloria Ya con nuestros Pastores Acá Llénalos De tu Unción De tu bendición Y de tu Denuedo En el nombre De Jesús Amén 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 Y mi último Anuncio Antes de continuar Recuerden El próximo Fin de semana Completo Viernes y domingo Que está pasando En el avivamiento Nuestro aniversario Número 33 Avivamiento Está De celebración Avivamiento Está de fiesta Por ese Tiempo Glorioso Dándole La gloria Y la alabanza Al Señor Por podernos Permitir Ser parte De este Avivamiento Amén Dale fuerte Ese aplauso Avivamiento A mi Jesús Y les Recuerdo Los que quieran Unirse a esa Fiesta El traje Es de gala Nos vamos Con todo Para glorificar El nombre Del Señor Por esos 33 años De avivamiento Aquí en Bogotá Amén Las sedes También pueden Unirse A esta celebración Están invitados También A participar Allí De gala Y vamos Entonces Juntos Con estos Anuncios A continuar Pidiéndole al Señor Que lo que pasa Allá en Cumaná Pase también En nuestra vida Dios los bendiga Vamos juntos Vamos a ver Esta transmisión A televisión Así que si están listos Voy a contarle La palabra Que Dios me dio Para Venezuela Para Cumaná Para cada creyente Cada familia Para sus líderes Misioneros Pastores Que están en el servicio Estos apóstoles De Jesucristo Sacerdotes Que aman A Jesús Vamos a Voy a leerles Un texto Del profeta Jeremías Que dice así Me sedujiste Oh Jehová Y fui seducido Más fuerte Fuiste que yo Y me venciste Cada día He sido Escarnecido Cada cual Se burla De mí Porque cuantas Veces hablo Doy voces Grito Violencia Y destrucción Porque la palabra De Jehová Me ha sido Para frente Y escarnio Cada día Y dije No me acordaré Más de él Ni hablaré En su nombre No obstante Había en mi En mi corazón Como un fuego Metido En mis huesos Traté De sufrirlo Y no pude Amén Y amén Por un momento Levanta tus manos Y pide al Señor Que la hable A tu corazón Señor Los que estamos aquí Necesitamos Que hoy Venga Sobre nosotros Desde el que Nunca he oído Hablar De Jesús Hasta el predicador Con más años En el ministerio Necesitamos Un bautismo De fuego En esta hora De la historia Te ruego Que traigas Esta gloria Entre nosotros Hoy En el nombre De Jesús Aleluya 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 Es tu gloria Señor En este lugar Levanta tus manos Al cielo Y por un momento Solo por un momento Vamos a adorar Antes de explicar La palabra Aleluya 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 Adora a Jesús todo Aleluya 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 Adora a Jesús Aleluya Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Que no haya uno que no sea ministrado por ti. Fin sobre todos en este lugar, sobre todo, Señor. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Están orando juntos por favor Pastor Ricardo, pastora Patricia Venga y ora por ellos Y yo dije voy el lunes A las 9 de la mañana Oro por ustedes, me regreso a mediodía Estoy en mi casa Así que tomé el vuelo, llegué a las 9 de la mañana Y no habían 100 pastores Habían 4000 pastores Un lunes a las 9 de la mañana Y empezamos a notar esto Ciudad a ciudad En Colombia Y ciudad, la ciudad fuera de Colombia Lo vimos en Bolivia Estuvimos en marzo 6000 pastores Y luego nos tocó volver el mes pasado Era 40 mil personas en el estadio Estuvimos en Panamá Vamos a estar en Chile en 8 días Vamos a estar, estuvimos en México En el estadio Estuvimos la semana pasada en Polonia Y les digo algo Hay una atmósfera de gloria Pero quería con todo mi corazón Estar aquí en Bolivia Para decir, aquí en Venezuela En Kumana para decirles Dios está trayendo un fuego Dios está trayendo un fuego Algo fresco está diciendo la tierra El profeta El profeta Alías Yo les quiero decir Que es este fuego Porque alguien pregunta Que es este fuego Escúchenme Este fuego Hace que la gente Venga a Jesús Arrepentida Y lista Para seguirlo El día El día que el profeta Alías Allí en el capítulo 17 Del primer libro de Reyes Y capítulo 18 Convoca al pueblo Que estaba apartado Y les dicen ¿A quién van a servir? ¿Van a seguir adorando a Baal? ¿O van a seguir sirviendo a Jesús? Al Señor Que va de los ejércitos Y el pueblo hizo silencio Y el dijo Dios que responda con fuego Que ese sea Dios Y cuando Elías ora Cae fuego del cielo Consume el holocausto Pero algo pasó con ese fuego Que la nación entera Estaba de rodillas declarando ¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si alguien hubiera entrado En esa escena decía Pero si este pueblo Estaba rebelde ¿Qué pasó? Ellos dirían ¡Vino un fuego del cielo! Y cambió nuestros corazones Es un fuego Que hace que tú no puedas resistir El llamado de Dios Para servirle Moisés Llevaba 40 años En el desierto Había tenido que huir De Egipto Había sido perseguido A muerte Y ya tenía 80 años Y creyó Que Dios Se había olvidado de él Y allí en el monte De Dios En ese desierto Con unas pocas ovejas Vio una zarza Que estaba ardiendo Y cuando se acercó Y cuando se acerca A esa zarza Dios le llama Y lo envía A Egipto Si tú ves a este anciano Estaba regresando a Egipto A sus pastores A sus pastores Misioneros Estarán en el corazón Son de ustedes Dentro de mi corazón Samaria Y hasta lo último De la tierra Bienvenido a decirles Que ese fuego Está tocando Venezuela Y no van a poder callarse Van a tener que hablar A todo Jesús Cristo Es el Señor Aleluya Jesús Prometió un bautismo De fuego Y está viniendo En esta hora A la tierra No crean Que la guerra Que hay hoy En Israel Es casual Les digo Cristo Está por regresar Cristo Está por regresar La iglesia Está como adormilada Como que piensa Tal vez no será hoy Tal vez será En muchos años Pero les digo Las señales Están evidentes Por todos lados La maldad Está en aumento La sodomía Está en aumento El cambio climático Es parte De eso mismo Anuncios Del alberamido Del mar El alboroto Guerras Y rumores De guerra Israel El reloj De Dios Se ha activado En este tiempo Y les digo Cristo vuelve Cristo vuelve A esta tierra Pero antes De que regrese El prometió Un derramamiento De al Espíritu Santo Sobre su iglesia Y esto que está pasando Aquí es señal Cristo viene pronto Aleluya Si Dios está encendiendo Un fuego En nuestras naciones Me paro cada viernes Y domingo En el púlpito Del Centro Mundial Del Avivamiento Y yo solo puedo ver Que Dios Está haciendo algo Hoy me paro Aquí en esta Plataforma En Cumaná La primogénita De América Y yo creo Que no es casual Creo que desde La primera ciudad De este continente Dios va a encender Un fuego Hasta lo último De la tierra Aleluya Aleluya Tengo que hacer Una advertencia Queridos pastores Los avivamientos Duran dos años O tres años Gales Yo estuve en Gales En el mismo lugar En la misma iglesia Donde comenzó El avivamiento En Laja Pero duró Dos años La calle Azusa En California Estuvo en el mismo lugar Aún donde Comenzó Una casita pequeña Que se llama Bonnie Brown Pero duró Tres años El avivamiento De Toronto Que duró Cuatro o cinco años Soy amigo Del pastor De ese avivamiento Estuve allá Prediqué allá Pero se acabó El avivamiento De Pensacola Nosotros fuimos Para verlo En el 96 97 Pero se acabó Así que yo vine A decirles Que van a tener Que hacer algo Pero no dejen Que este fuego Se acabe No permitan Que en Venezuela Se acabe Este fuego Yo digo Que se puede Yo digo Que se puede Tenemos en Bogotá Un avivamiento Y hoy Se cumplen Treinta años De fuego El próximo viernes Treinta y tres años De avivamiento Mis hermanos Se puede Tener un avivamiento Que dure Que tus hijos Lo vean Tus nietos Lo vean Tú dirás Pero estoy soltero Bueno que lo vean Tus hijos Y tus nietos Cuando vengan Avivamiento Venezuela Venezuela Vine a decirles No dejen Que se apague El fuego La escritura dice No apaguéis Al espíritu A veces Entramos en rutina Y podemos Hacer de una actividad Gloriosa Una rutina O podemos Encender En la pasión Por Jesús Y hacer que este fuego Dure y dure Y dure Que vengan De las naciones A humana A ver lo que Dios Está haciendo Que vengan De las naciones Al avivamiento En Bogotá Que vengan A ver lo que Dios Está haciendo En América Latina Segunda palabra Es aviva Es aviva El fuego Del don Del don De Dios Que hay en ti Mantén ardiendo El corazón Es lo que El apóstol Está diciendo Es su última Carta Antes de partir A Timoteo Le dice Aviva el fuego Yo le digo A la iglesia En Cumaná A la iglesia En Bogotá Aviven El fuego Aviven Lo saben Que es avivarlo Es ponerle Más leña Más leña Soplar Pedir que el sople Que el sople Que el sople Que el sople Y Cumaná Sea una ciudad Para Jesucristo El apóstol Pablo Les Perdón El apóstol Juan En el libro De Apocalipsis Advierte a la iglesia De Éfeso Y le dice Sé que trabajan Mucho Que son esforzados Que son pacientes Que han sufrido Por amor De mi nombre Y que no han Desmayado Pero tengo Contra ustedes Que han perdido El primer amor Hagan las primeras Obras Dices Recuerden De donde han caído Y arrepientas Y hagan las primeras Obras Porque si no Vendré a ti Quitaré su Candelero Quitaré tu Candelero De su lugar Lo que Dios Está diciendo Es Si ustedes No cuidan El fuego Él va a quitar El candelero Y ya no será Humaná La marcha Jesús Más grande Que se hace En esta parte Del mundo Sino que se apagará El candelero Saben Éfeso Fue Después de Jerusalén La iglesia Del avivamiento Toda Asia En dos años Escuchó El avivamiento El evangelio Todo el mundo Hablaba De Éfeso Algo impresionante Eran miles Milagros Liberaciones Sanidades La gente Por miles Convirtiéndose Pero treinta años Después Esto fue en el año Sesenta y siete Después de Cristo Pero en el año Noventa y dos Al noventa y cinco Cuando Pablo Noventa y siete Cuando Juan Escribe la visión Treinta años Después Ya no había El fuego Lo habían perdido Y yo Llamo a la iglesia En Cumaná Y a sus pastores Abiven el fuego Lejón de Dios Que hagan ustedes Ministerios Que antes eran de renombre Se pueden apagar A menos que cuiden el fuego El sábado me llamó Un apóstol Un hombre de Dios Estaba sobre miles de iglesias Y me dijo Jesús Me visitó Pastor Ricardo Yo sé que usted Si me entiende Hablo conmigo Toda la tarde Él me había dado Una palabra En Apocalipsis Y me había dicho He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Y él entonces No renunció Al cargo que tiene Como pastor nacional Y el señor Jesús Vino y le dijo Tú no me entiendes Yo no te dije Que retuvieras El cargo Yo lo que te digo Es que vengo pronto Que retengas Tu amor por Jesús Que retengas Tu amor por Jesús No sabemos Si Jesús vendrá Esta noche O en un año O dos Pero yo le digo A la iglesia En Cumaná A la iglesia En Bogotá A la iglesia En América Latina Retengan el amor Por Jesús Porque ahí viene Pronto Retengan el amor Por el Señor Aleluya Van a tener que Protegerlos De celos De envidia De contiendas O de envanecerse De altivez O de hablar Contra el Espíritu Santo Les puedo decir Por experiencia Ayer me dijo Alguien El pastor Más importante Antí De Portugal Me dijo Vienen a Portugal Los predicadores Más grandes Todos hablan De avivamiento Pero ustedes Son los únicos Que pueden hablar Con autoridad Porque lo han cuidado Por 30 años Y yo les digo Cuál es la llave Caminen Con Jesús Que se nota Que hablan Como Jesús Que desde sus púlpitos No hablen Como políticos Que desde sus púlpitos No hablen Como artistas Sino que hablen Como Jesús Habló en esta tierra Como Él Predicó el Evangelio En esta tierra Caminen con Él Eso se llama Comunión Con el Espíritu Santo La amistad Con el Espíritu Santo Es algo que tenemos Que cuidar todos Caminen Pastores Esto es para los pastores Con la gente Del fuego Pero esto también Es para ustedes Caminen en medio De la iglesia Que está ardiendo En fuego Que tiene pasión No rodeados De una congregación Que está muerta Y que todos Se sientan Es a criticar El resto de ministerios Sino una iglesia Que ama a Jesús Y ama A los que están Ungidos por Jesús Tengan pasión Por las Escrituras Ojo los predicadores Al mensaje Liviano Hoy las redes sociales Se llenan De frases Preciosas Profundas Reflexiones Pero no La palabra De Jesús Hoy los púlbitos Son motivacionales Pero Pero no de la palabra La palabra Es motivacional Es inspiracional La palabra Nos anima Nos levanta Nos desafía Está llena de promesas Dios quiere sanarnos Dios quiere prosperarnos Dios quiere bendecirnos Dios quiere defendernos Dios quiere hacernos justicia Dios quiere hacernos misericordia Todo eso está en la palabra Pero prediquen la palabra Y no pensamientos filosóficos La Escritura dice Cuando Él las predicaba Leía la palabra Todos lloraban Había un fuego Encendido En sus corazones La adoración Líderes de alabanza Escuchen esto Porque tenemos una adoración Que es comercial Que está corriendo Estuve predicando En un lugar Donde por tres horas Todos los jóvenes Con las manos arriba Parecían que estaban adorando Cantando y cantando Y cantando Toda esta música Que se ha vuelto comercial Cuando subimos a la tarima Y les enseñé A sarder la salsa en mí Cambió la atmósfera Y esos jóvenes Estaban postrados Llorando No esa adoración Con el alma Esa adoración Con el Espíritu Amén Por eso dice el apóstol Sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Con cánticos espirituales Dando gracias a Dios Por todo Y por último Antes de que caiga el fuego No sé cuantos quieren esta unción Ten testimonio de Jesús Cuando hubieron orado Que es lo que va a pasar ahora El lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban 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 con de nuevo La palabra de Dios Vas a hablar diferente Después de esta reunión Cuando hables de Jesús Sonará diferente Tendrá un fuego Fuego en tus labios Cuantos quieren esto Si es así Levanta tus manos Y dilo contigo La salsa está ardiendo Fuego en el cielo Me está quemando La salsa está ardiendo Si sabes que separar Es para ti Corre aquí al frente La salsa está ardiendo Que le enciende el fuego Para este tiempo en tu vida Fuego en el cielo Me está quemando La salsa está ardiendo Fuego en el cielo Me está quemando La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo Fuego en el cielo Fuego en el cielo Que le enciende el fuego Que le enciende el fuego La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo Vamos juntos Vamos juntos a adorar Vamos juntos a adorar Pidamos que este fuego Permanezca en nosotros Que le enciende el fuego La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo La salsa está ardiendo ¿Cuántos vinieron por ese fuego? Vamos a pedirlo Fuego del cielo Está quemando Las alzas tardiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las alzas tardiendo Fuego del cielo Me está quemando Las alzas tardiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos juntos a pedir este fuego Lo necesitamos Nuestro llamado sigue siendo el mismo Vamos a cuidar este fuego Que Él sepa que es amado entre nosotros Que es deseado por todos nosotros Que es buscado Después de ver esto aquí en Venezuela Y que fue hoy noticia nacional Todos los noticieros Desde el presidente Tuiteó lo que estaba pasando en Cumaná Nuestros hermanos en Venezuela Felices de que hoy Se entere América Latina Que están en avivamiento Que está encendiendo Dios un fuego Y les cuento Me crucé como Con muchos pastores Que hoy son los ministerios más grandes En Venezuela La iglesia más grande El líder de esa convocatoria nacional Donde los medios hoy hablaban De 8 millones de personas En 230 ciudades marchando para Jesús La más grande donde estábamos Y yo les digo Ellos venían y nos contaban Cómo fueron inspirados Aquí en el avivamiento Una sola reunión Cambió sus vidas Una sola reunión La iglesia más grande de Venezuela El pastor vino aquí Cuando tenía 150 personas Y recibió la unción En una sola reunión Y hoy en la iglesia más grande De Venezuela Aleluya El que tiene la convocatoria Una sola reunión Era un jovencito Un jovencito Cuando le profeticé Lo que vendría Y hoy es el que está haciendo La convocatoria Algunos dicen que es que Quiere ser el próximo presidente No, él tiene claro El llamamiento al ministerio Pero porque está La convocatoria es más grande Que las que puede hacer el presidente Muchísimo más grande Son las convocatorias de Jesús El que se hace la marcha En Guadalajara Estaba ahí El pastor También una sola reunión Les digo No necesitan Sino una reunión Bajo la unción Para que naciones Sean bendecidas Bendecidas y avivadas Y ustedes están aquí En el ayudamiento Recibiendo y recibiendo Es tiempo de Juntos dar gracias al Señor Por este fuego Y es tiempo de cuidar Y es tiempo de cuidar Esta gloria maravillosa Así que dile a Jesús Señor Gracias por enviar El Espíritu Santo Entre nosotros Y permanecer entre nosotros Te rogamos Te clamamos Que te quedes con nosotros Que el próximo viernes Que vamos a celebrar El aniversario El avivamiento Pueda decirte Quédate con nosotros Quédate con nosotros Señor Y más ministerios Alrededor del mundo Sean avivados Aquí en esta Preciosa tierra tuya Yo te lo ruego En el nombre de Jesús Dile haz arder la salsa En mí Una vez más Dile haz arder la salsa En mí Que no se apague este fuego Haz arder la salsa En mí Una vez más Haz arder la salsa En mí Haz arder la salsa Una vez más Díselo a Jesús Haz arder la salsa Haz arder la salsa En mí Una vez más Aciéndese el fuego Haz arder la salsa En mí Una vez más Vamos todos Vamos todos Haz arder la salsa En mí Una vez más Haz arder la salsa En mí Haz arder la salsa En mí Una vez más Vamos cuídame ese fuego Levanta en tus manos Dile haz arder la salsa En mí En mí Una vez más Haz arder la salsa en mí Haz arder la salsa En mí Una vez más Señor vuelve a hacer arder la salsa aquí en el avivamiento una vez más una vez más una vez más hacer de la salsa en mí hacer de la salsa en mí una vez más hacer de la salsa hacer de la salsa en mí una vez más vamos pídelo, pídelo ay que arda van Sebastián y Anita hacer de la salsa en mí una vez más hacer de la salsa en mí una vez más hacer de la salsa en mí y Dios los llama a encender fuegos en muchos lugares pero sobre todo cuidar ese fuego aquí reciban esa unción para encender naciones vamos pídelo la gente habla la gente habla de este avivamiento de usted, de su corazón, de su pasión dile a salver la salsa un nuevo fuego envía entre nosotros tengo que supuesto porque no soy elодio de su pasión no soportes no lo suerte no lo suerte no lo suerte no lo suerte pero no lo suerte La salsa está ardiendo Juego del cielo me está quemando Dilo la salsa está ardiendo No puedo resistir La salsa está ardiendo Fuego del cielo me está quemando La salsa está quemando La palabra es sin esperanza La palabra es sin esperanza Vamos a tomarnos de la mano todos Vamos a tomarnos de la mano Yo quiero que hagamos hoy un voto al Señor El Rey ya se reunió a todo el pueblo Hicieron un voto que lo buscarían de todo su corazón Vamos a prometerle a Jesús Pero si lo vas a hacer es porque lo vas a cumplir Si no mejor no abras tu boca Pero si vas a abrir tu boca para decirle a Jesús Que tú quieres hacer este voto de buscarle todos los días Entonces levanta tus manos al cielo Ministerio rápido acá Tómense de la mano el ministerio Todos hablan de la pasión que ustedes tienen Entrar aquí, hablar con cualquiera del aiguamiento Los impresiona porque aman a Jesús Porque aman la presencia del Espíritu Santo entre nosotros Pero yo quiero que hagamos hoy juntos un voto al Señor Prometamos de hoy que vamos a buscarlo con todo el corazón Que lo vamos a buscar Que estaremos delante de Él Allí nos postraremos, adoraremos, leeremos la Biblia Oiremos su consejo Padre Yo te doy gracias por lo que has hecho en este ministerio Y como has avivado muchos ministerios alrededor de la tierra Pero nosotros hoy queremos hacer un voto contigo Te vamos a buscar con todo el corazón Te vamos a buscar diariamente Vamos a adorarte, vamos a seguirte, vamos a amarte En el nombre de Jesús Danos la unción, una unción fresca Enciende un fuego entre nosotros que nadie pueda apagar Vuelve ese fuego que hoy sea como Hechos 4 Que hoy sea como Hechos 4 Una cosa es Hechos 2 cuando el Espíritu vino sobre ellos Pero en Hechos 4 decidieron seguir hablando de Jesús Y el Espíritu vino y los ungió Tócalo Señor en el nombre de Jesús Dale este fuego Tócalo Señor Recibe, 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 recibe Tócalos Tócalos Danos este fuego Tócalos, tócalos, tócalos Recibe ahí está la gloria Recibe la unción de Dios sobre ti Tócalos La salsa está ardiendo Fuego del cielo me está quemando La salsa está ardiendo No lo puedo resistir Sí, sí La salsa está ardiendo O no está ardiendo Fuego del cielo me está quemando La salsa está ardiendo No lo puedo resistir Las alzas de abierto Fuego del cielo Está quemado Las alzas de abierto No lo puedo resistir No lo puedo resistir Las alzas de abierto Aleluya, Aleluya Démosle ese aplauso al Señor Aquí hay pastores Ustedes son pastores Increíble, entre esa multitud El Espíritu siempre hace resaltar Sus príncipes Yo quiero orar por ustedes No se suben por favor aquí Si hay más pastores aquí Yo quiero orar por ellos acá Que suban acá Y vamos Bueno quiero decirles Que esta mañana salimos A las dos de la mañana Para poder estar aquí En el avivamiento Llevamos todo el día viajando Dos horas a la ciudad Donde estaba el primer aeropuerto Esperar ahí dos horas O tres horas Para viajar a Caracas Esperar allá como cinco horas O seis horas Para viajar a Panamá Y luego venir a Bogotá Pero queríamos llegar a tiempo Porque hay una unción Que está cayendo en este tiempo Vamos a hacer algo El viernes vamos a celebrar El aniversario Traigan a toda la familia Porque el voto de buscar a Dios Debe ser todos nosotros Con nuestra familia Que nos pongamos aquí de acuerdo Que si es necesario Nos pongamos de rodillas Y le digamos al Señor Mantén el fuego en este avivamiento Nosotros te vamos a buscar Le vamos a rogar Que se quede con nosotros Que no se vaya de nosotros Y nosotros nos comprometemos A buscarlo con todo el corazón Esa fiesta de aniversario Vengan con el mejor traje Y si no tienen mejor traje No importa Vengan con el mejor corazón Que puedan Para juntos adorar al Señor Y tener nuestra fiesta de aniversario Viernes siete de la noche Amén En todas las sedes Todos de gala Tiempo de avivamiento Treinta y tres años Vamos a renovar Nuestro voto al Señor Que le vamos a buscar Le vamos a buscar Con todo el corazón Regálenme en ese coro De alabanza ¿Dónde están los pastores? Acá Oremos Regálenme algún giro Aquí un momento Carlos a ver con el cielo Y el grupo Padre yo te ruego Por estos ministros De Jesucristo No casualmente Están aquí Yo creo que Dios Los trajo Los trajo Aquí de Brasil Oh que bueno verlos Tocales Espíritu Santo De Panamá Tocales Señor De Bello Antioca Tocales Espíritu Santo ¿De dónde? Pamplona Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Esta familia ¿De dónde Pastor? De Argentina Vamos a estar muy cerca En Chile En diez días Ya no volvamos a faltar Un viernes No se preocupen El resto de año No vamos a estar predicando Acá Toca Argentina Tócalo Señor ¿De dónde? ¿De dónde son? Están bajo la unción No pueden hablar ahí Toca Mira la unción Está sobre la niña Recibe Allá está llorando Tócalo Jesús Ese fuego está aquí Este fuego está aquí Gracias Señor Jesús Regálame ese coro De alabanza Ahora sí Anita Vamos a celebrar Nos vemos el domingo Ocho de la mañana O diez treinta de la mañana Pero el próximo viernes Aniversario En el adivamiento Unge Levanten esas prendas Unge la Señor La unción Ha estado fluyendo Toda la reunión Así que Ya está Sobre su aceite Sobre su paño Pónganlo Sobre los enfermos Porque ustedes van a ver Poderosos milagros Tócalos ahora No puedo soportar Unge el amor de Jesús Recibe Recibe Que usted bendiga Y no Tócalos 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 Es el milagro Vamos a pelear Por esos milagros Recibe hoy En nombre de Jesús Tócalos 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 VIVA EL FUEGO VIVA EL FUEGO En mi interior Tócalo Nunca jamás VIVA EL FUEGO Una vez más Fuego Al diente Fuego ¡Gracias! 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 ¡Que fuego de su espíritu no se apague en nuestro corazón! ¡Amén! ¡Gracias! Recuerden el viernes, este próximo viernes, aniversario en el avivamiento, todos bien elegantes para celebrar con el Espíritu de Dios estos 33 años. ¡Amén! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias! Prepárate para que celebremos todos juntos Los 33 años de este avivamiento 33 años de su presencia en medio nuestro 33 años de gloria ¡Recibe, hay una gloria! ¡Avíganos ahora! ¡Recibes a los 33 años viendo sus maravillas! Me declaro sano por el poder del Espíritu Santo ¡Muéstale a la iglesia lo que Jesús hizo! 33 años de miles corriendo a los pies de Cristo Ven con toda tu familia Serán dos días de unción, gozo Donde recordaremos las poderosas obras del Señor en medio nuestro Viernes 20 de octubre a las 7 de la noche Y domingo 22 de octubre a las 8 de la mañana Y a las 10 y 30 de la mañana Te esperamos con toda tu familia Para conmemorar sus grandes obras con nosotros Y recordar esos momentos inolvidables En este poderoso mover del Espíritu ¡33 años del avivamiento! Viernes 20 de octubre a las 7 de la noche Y domingo 22 a las 8 de la mañana Y a las 10 y 30 de la mañana ¡Gracias! Gracias por ver el video.